bienvenidos al canal de guilex y bueno en este vídeo veremos cuando volverá la skin de j valvin a fortnite y bueno hablaremos de fechas posibles y de una polémica que tuvo j valvin en un videoclip y por eso mismo podrían no salir en la tienda pero bueno esta polémica y más lo tratamos en este mismo vídeo y es que bueno comencemos con la polémica y es que bueno tuvo un videoclip en una canción llamada perra en la cual en el videoclip mostró cosas no actas con youtube y esto por esto mismo youtube decidió retirarlo por eso mismo se levantó una gran polémica y no creo que salga hasta que no pase todo esto pero claro esto fue hace tres semanas y al parecer ya de esta polémica no se está hablando si a mí me preguntan saldrá con la polémica que tuvo que responderé al menos tiene que pasar un mes y pues obviamente creo que los problemas que tienen las skin pues simplemente si miramos a todas casi todas seguramente hayan tenido algún problema porque son errores y los humanos tienen errores cualquier youtuber ha tenido algún polémica cualquier cantante y no vaya a salir obviamente no lo sacará justo cuando más se habla del hecho por eso no salió travis scott por el astroworld y retiraron su baile así que bueno yo diría que podría salir en una de estas fechas 19 de abril de 2022 20 de abril de 2022 o 22 de abril de 2022 ya que en esas fechas j Balvin tendrá una serie de conciertos muy juntos es como una guirá y por eso mismo podría salir en torno a esas fechas la verdad es que me estoy dando cuenta de que j Balvin no es que tenga tantas fechas posibles pero bueno también otra pero no lo sería tanto sería el 7 de mayo 2022 ya que el 7 de mayo sería el cumpleaños de j Balvin pero ya se no es muy probable ya que ninguna skin de serie de ídolos salió por su cumpleaños pero lo único que nos deja con algo de posibilidad sería que batman si salió por el cumpleaños del actor de batman así que eso dejaría una ventana algo posible para que saliera pero ya digo no es muy posible pero no es que haya muchas fechas posibles lamentablemente así que bueno ya haré investigando más sobre esta skin sin más espero que os haya gustado adiós